Solo necesito un lápiz para reactar lo que siento Mis sentimientos a veces suelen ser violentos Mis conocimientos son adquiridos a través del tiempo Tú no sabes de mis sufrimientos ni mis lamentos Crees conocerme, no es cierto Solo ves la sonrisa que brinda en cada concierto Pero en los momentos de soledad El corazón quiere estallar El único consuelo que tengo es llorar Hermada preocupada sin saber todo lo que le he contado Las veces que me he sentido, desilusionado Mi vida no ha sido bien del todo, pero no me quejo De un gran orgullo Lo heredé de mi viejo Hoy muchos me miran por quién soy No se interesa ni en realidad el saber por dónde voy Lo que me alegra, lo que me entristece, mis gustos Me trata mal, lo único que hacen es hacerme sentir disgusto Soñé con esto, me encanta escuchar como una buena lírica suena Como si fue mi dinero de por medio, no me interesa Amigas, amigos, mujeres, por demás en las buenas Pero en la mala soy un loco por cortarte las venas A veces no entiendo el por qué estoy vivo O eso es lo que me llega a la mente y el de la vez lo escribo El micrófono sigue, mi mejor amigo Porque siempre está dispuesto a escuchar Todo lo que le digo El micrófono sigue, mi mejor amigo El micrófono sigue, mi mejor amigo